Los grandes logros que se han alcanzado en estos 78 años, grandes batallas, libradas por los trabajadores de salud en todo el territorio nacional contra las enfermedades más prevalentes en el Perú, las grandes, bueno, comenzando por nuestro héroe, también así del carrión y bajo su ejemplo y bajo su sombra, generaciones de trabajadores en estos años que han, como digo, recorrido el país para luchar contra las enfermedades que aquejan a nuestros compatriotas, zonas alejadas, en las montañas, en la selva, aquí mismo en las zonas marginales de Lima y desde nuestros escritorios también, porque lo que trabajamos acá en la sede central también tenemos un trabajo alto y también contribuimos de una forma muy importante a que la población peruana sea cada vez más saludable. Y es en ese espíritu, creo, de celebración que tenemos que recibir este aniversario, este año y los que vengan, porque ciertamente las batallas y los esfuerzos para mejorar la salud de la población, nunca van a terminar. Siempre vamos a estar empeñados en contribuir a ir resolviendo problemas de salud que van apareciendo. Y tal vez lo que nos une, lo que efectivamente nos hace una familia es que estamos, somos capaces de repensar, como hace una familia, ¿no? Evaluar cómo estamos, cómo mejoramos, qué nos falta hacer mejor. Y ahora ustedes todos, ustedes saben, nosotros estamos todos empeñados en entrar, estamos en una etapa justamente de reflexión, cómo lo hacemos mejor, qué cosas tenemos que cambiar para hacer mejor nuestro trabajo. Y esta va a ser una tarea en la cual estamos todos juntos. Y la tarea de lograr la mejor salud no es un punto de llegada, no es un destino, es un proceso. Así que la gran familia de salud que está aquí presente y a los que están en otros locales y a los que están en realidad en el país, porque más allá de los millones de gobierno, somos una gran familia de salud. Quiero acelerar primero mi felicitación por su gran esfuerzo y pedirles un compromiso para que sigamos siendo cada vez mejor atendiendo a otras personas. Muchas gracias.